Hola, mi nombre es Mauricio Sarmiento, yo soy vicepresidente creativo en Leoburnet, Colombia y estuve presidente en las categorías de PR y de sustentable. Básicamente el proceso de votación ha sido bueno, creo que de las cosas interesantes que tiene en general el material que hay este año en el ojo refleja el buen nivel creativo que existe en la región, pues seguramente muchas de las piezas que están acá y que están llevándose metales, son piezas que se llevaron metales en grandes festivales afuera. No por haber ganado festivales afuera están ganando acá, sino están ganando realmente porque tienen un gran nivel creativo. Pero seguramente sí es de sentirnos orgullosos como región que lo que está pasando acá es lo que brilla en los grandes festivales. Siento que la discusión se ha ido mucho a que gran mayoría de las ideas, más allá de ser sustentables y tener bien social, entran en casi en muchísimas de las otras categorías, puntualmente mitocopiar y sustentables. Sustentables realmente lo que buscábamos era una idea que a largo plazo generara un bien común, un bien social. Creo que la encontramos y con lo que tenemos estamos contentos, creo que los oros y el gran premio seguramente está muy bien juzgado y nos va a gustar a todos. Pero evidentemente viene toda esa discusión que llevamos gran parte de la mañana mirando por qué las marcas llegan a tener ese tono tan social a oro. Seguramente habrán muchos puntos de vista, o sea, esto no es de blanco a negro como se mencionaba en la discusión, pero seguramente hay muchos grises que le están permitiendo a las marcas, seguramente desde mi punto de vista, generar vínculos ya que sus productos en este momento de muchísimas marcas pueden llegar a tener casi las mismas condiciones. Y realmente los vínculos a través de generación de cambios sociales pueden ser más fuertes en el momento decisorio si lo lleváramos a un plano comercial. Yo creo que todo extremo es malo. Si giramos toda la publicidad es un bien social, estoy totalmente de acuerdo que no tiene ningún sentido, pues realmente con lo que trabajamos el día a día no es así, que tiene que haber un equilibrio. El lado de la publicidad con la que tenemos que hacer y con la que tienen que anunciar las marcas todos los días, esa la tenemos que tener y esa tiene que ser brillante y que tengamos alguna cuota dentro de la marca, que las marcas pueden llegar a tomar un tono social. Pero estoy de acuerdo que no puede ser el 100% de las piezas. Seguro también tiene algo que ver y es una tendencia. Estamos en este momento en una moda y es básicamente una moda donde está pasando eso. Seguramente no sabemos qué pasará el próximo o el otro año que viene, puede llegar a girar y cambiar. Pero en este momento estamos en una tendencia donde las personas quieren marcas muy humanas, marcas que no tengan cara de anunciante, sino de gente que le habla a la gente. Entonces seguramente por eso tiene ese peso. Yo creo que es una discusión muy abierta y todos los puntos son válidos. Creo que es una categoría nueva y es de esas categorías donde poner de acuerdo a todo un jurado no es fácil. Creo que desde el punto de vista del presidente jurado era claro el hecho de generar un espacio donde las marcas y las personas tienen una conversación y un punto de negociación está bueno. Pero igual todos los puntos son válidos. Entonces creo que son de esas categorías. Creo que la discusión es muy saludable. Creo que aquí nos podríamos demorar una semana discutiendo lo mismo. Pero sí está abierto el punto y seguramente eso es lo que va a pasar en otros festivales porque las mismas categorías van a tener que abrirse o ser mucho más específicas para la generación y para uno tomarse el trabajo de meterla en una clase de categorías. Así tiene que ser mucho más cerrada las reglas. Yo creo que Sustentable se lo lleva en términos de eso que estamos buscando. Iniciativas que son a largo plazo y que generen ese tema viable a largo plazo. Obviamente con un tono social. Creo que esto de las trampas lo he logrado muy bien en términos de que esto es la continuación y ese claro ejemplo que si estamos hablando de algo sustentable no es una idea cerrada sino es una idea abierta y es una idea participativa donde no es la marca entregando algo cerrado sino algo donde la gente hace parte de esto. Entonces creo que es un gran ganador y creo que en general todos estamos contentos con eso. Y en PR los hologramas pues es indiscutible. El boom que logró generar cuando a mí me dijeron cuáles eran como los parámetros yo después de darle muchas vueltas yo siento que el PR es uno lo puede resumir hablando sobre el hecho de ser ese oportunismo exquisito. Y ese nosotros como creativos tenemos una gran... Para mí es de las grandes cualidades de un creativo y es la sensibilidad y la sensibilidad de estar pendiente de lo que pasa en la calle todos los días. Creo que si logramos combinar esa creatividad con lo que está pasando afuera todos los días podemos llegar a tener grandes casos de PR donde las marcas se vuelven muy pesadas pues toman un punto de vista actual con lo que está pasando y frente a lo que la gente está opinando. Entonces se me hace que eso fue lo que buscamos y realmente había una muy buena lista de oros para escoger el Grand Prix pero después ya en una votación ya realmente el ganador fue logramos.